Contacto desde Puerto Ordaz, municipio de Caroní del Estado de Bolívar, estoy con trabajadores asociados en la intersectorial de trabajadores que están también participando en esta actividad ciudadana que se está realizando a esta hora. Importante su participación porque el 1 de mayo encabezaron una multitudinaria marcha que salió desde la parroquia Unara y llegó hasta el centro de la ciudad apoyando esta convocatoria nacional de 1 de mayo, pero siguen los trabajadores de las empresas básicas en la calle. Por supuesto, apoteósica la manifestación del 1 de mayo, yo diría histórica y la más importante y crucial para la vida política, social y bueno también todo lo que tiene que ver con la economía del país como lo son la recuperación de las empresas y todo eso. Y dando el aporte a los trabajadores por supuesto en esta operación, en esta fase final de Operación Libertad. Y el show continúa, pero no lo digamos show en tono peyorativo, sino de que lo que se trata es que continúa la búsqueda del quiebre definitivo de este nefasto, esta forma de gobernar el país que lo ha llevado a la ruina, a la miseria y a toda la destrucción. Y hay una cosa muy importante que yo creo que debemos destacar en estos últimos días. Se trata de que los venezolanos no pueden perder la esperanza. El gobierno nacional está haciendo un trabajo y procura hacerle ver a la ciudadanía y al mundo entero de que tienen el control, de que tienen el control de la Fuerza Armada, de que tienen el control del pueblo y eso no es así. El pueblo tiene que continuar en la calle y por eso estamos acá, para darle continuidad a la fase final de la Operación Libertad. Además del tema de los contratos colectivos por los que históricamente los trabajadores han protestado, también ahora está el tema de la democracia y la libertad. Por supuesto, los trabajadores actualmente estamos en el rol de la reconquista y la recuperación de la democracia y la libertad. En ese papel nos encontramos. Vendrán por supuesto los papeles que continúan, como lo es la recuperación de las empresas, como son las propuestas del relanzamiento de la economía nacional y en eso también tendremos que jugar un papel que tiene su protagonismo. Y por supuesto el rol normal después de la conquista definitiva de la recuperación de la democracia como lo es tener un gobierno definitivo, democrático, legítimo y por supuesto con el respeto a todas las garantías de los derechos laborales. Muchísimas gracias. Parte entonces de las declaraciones de trabajadores, miembros de la Intersectorial de Trabajadores de Ciudad Guayana que están también participando en esta actividad que a esta hora se está llevando a cabo en Puerto Ordaz, en el municipio de Caroní del Estado Bolívar. Continuando con la agenda de calle que ha convocado el presidente encargado Juan Guaidó en apoyo también a la Operación Libertad. Nosotros con esta información vamos a despedir el contacto a esta hora desde el Estado Bolívar. Gracias. 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 Gracias.